Noviembre de 1970, Salvador Allende ingresa a la moneda convertido en el nuevo presidente de la república. La constitución de 1925 es la que rige al país entonces y el nuevo mandatario acaba de firmar un documento en que se compromete a respetar una serie de garantías expresadas en la norma fundamental. Fue un periodo influido por la polarización política, pero también por factores que habían marcado otras crisis en la historia de la república. La distinta interpretación de las normas constitucionales y desavenencias irreconciliables entre la moneda y el congreso. La lucha entre el congreso y el presidente en el año 73 se parecía un poco a la que provocó la guerra civil de 1891, lucha entre la mayoría congresista y el presidente. El paro ha sido acatado en un ciento por ciento. El desplome económico que vivía el país a partir de 1972 agudizó aún más las diferencias entre opositores y adherentes al gobierno de la unidad popular. Hacia septiembre de 1973 la crisis estalló fuera del marco constitucional. Lamentablemente la polarización política del país y una serie de circunstancias como la enemistad cívica, la politización del ejército, la militarización de la política, terminan con la intervención militar. Exactamente 49 años después de que un golpe militar derrocara al presidente Arturo Alessandri, en la misma fecha otro derribaba al gobierno de Allende. Sí lo juro, sí lo juro, sí lo juro. Pero además de la fecha otro factor unió a ambos golpes. Los dos pondrían fin a una constitución. En la historia política de los procesos constituyentes lo que tenemos en realidad son constituciones que siempre han sido el fruto de una fuerza que se impone. Y siempre ha sido una fuerza respaldada o generada por los militares. Se plantea como un gobierno que va a restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada y por otro lado que va a durar por el solo lapso que las circunstancias le exijan. Pasa de ese carácter que podríamos llamar restaurador a asumir una impronta refundacional o fundacional. Y eso es lo que lo lleva a generar la constitución de 1980. La tarea de redactar los primeros borradores fue asignada a académicos y abogados designados por el propio régimen. Desde septiembre de 1973 realizaron más de 400 sesiones en el entonces disuelto Congreso Nacional. En 1978 ese trabajo fue revisado por el Consejo de Estado, organismo compuesto por expresidentes de la República, además de expertos nombrados por la Junta. El documento que en nombre de la Comisión tengo el honor de poner en vuestras manos garantiza el destino de Chile como nación soberana y libre y el derecho de su pueblo a vivir en un régimen que respete su dignidad y su libertad y la seguridad necesaria para lograr su prosperidad y grandeza. Esta constitución que se está estudiando sí que parte de una página en blanco, es la primera que parte de una página en blanco, porque no toma como referencia la constitución del 25. No fue una constitución en que se haya consultado sectores no gubernamentales, eso fue una, vamos, no con los opositores. Entonces eso le resta una cosa esencial. En muchas áreas el nuevo proyecto no difería sustancialmente de las anteriores constituciones, donde sí se innovaba era en una mayor protección a las iniciativas privadas y una restricción a actividades económicas del Estado. La restringe porque para poder actuar como Estado empresario en materia económica necesita de una ley de quorum calificada, interviene en materia económica, solo cuando la iniciativa privada no cumple debidamente con aquellos aspectos que deben propender hacia el bien común. El Banco Central es una novedad en la constitución del 80 en el sentido de que esté en la constitución y que esté como autónomo, en el cual ha asegurado además que este Banco Central no ha sido capturado por fuerzas políticas en específico, sino que realmente ha sido un Banco Central muy técnico. Para poner fin al histórico problema de la inflación se consagraba la autonomía del Banco Central. Además se consignaban 26 numerales que garantizaban la vida, la honra, la integridad física, el acceso a la salud, la libertad de emprendimiento y una serie de otros derechos. Es un catálogo que no tiene nada que envidiarle a la mayor parte de las constituciones, el derecho comparado. Es muy completa. Los temas más controvertidos del proyecto radicaban en los llamados enclaves autoritarios. Por ejemplo, se establecían senadores designados, se prohibía la existencia de partidos marxistas, se consagraba la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y se creaba un influyente Consejo de Seguridad Nacional. La constitución de 1980, en pocas palabras, crea lo que se llamó en su época una democracia dirigida o tutelada, ¿no es cierto? Partía de la lógica de la constitución del 80, muy propio de la Guerra Fría y también de lo que fue la experiencia del gobierno de la Unidad Popular, de que existía un enemigo interno y ese enemigo interno debía ser combatido a través de una doctrina que se llama la doctrina de seguridad nacional. Hacia 1980, el proyecto fue presentado a la ciudadanía como la constitución de la libertad. Mientras la opción que aprobaba la constitución causaba de un gran despliegue publicitario, la opción que la rechazaba carecía de esos medios. El plebiscito del 80 se realizó en un contexto de dictadura, sin las más mínimas garantías, en que los dirigentes de la oposición eran perseguidos, detenidos, hechos desaparecer. Se autorizó solo un acto del no y, por tanto, no se cumplió con los requisitos básicos para que la ciudadanía se expresara libremente. Mostrar este proyecto de ilegítimo en su origen, inconveniente en su texto, que va a entrar a regir dentro de 10 años, que seguramente será modificado en el curso de esta década y cuyo verdadero alcance y significado conocerán solo cuando se dicten las leyes orgánicas, es un caso de ciencia ficción o una burla al país. En septiembre de ese año, los chilenos fueron convocados a una consulta para aprobar o rechazar la constitución del 80. El referéndum ratificatorio se realizaría en momentos en que los partidos políticos se encontraban prohibidos y no existían registros electorales. Un plebiscito sin tribunal electoral, sin registros electorales y un plebiscito que no había publicidad para la opción no. ¿La votación cómo ha sido? Normal, no había ningún problema. El acto ya se puede decir que está totalmente normal, porque sobre el 95% de todo el mundo puede votar. Como las mesas no tienen ni nombres, ni apellidos, ni lechos, sino que cada uno elige la mesa que quiera. Juro por Dios, todopoderoso. Unite a ser cumplido. Respetar y hacer respetar. La ley fundamental, la constitución política de la República de Chile en el año 1980. Fue aprobada más o menos por el 67% de la población, pero en un plebiscito bastante cuestionado. Y yo creo que es eso lo que nos ha llevado a esta crisis que ha desembocado hoy día después de 40 años. Tres años después, detrás de la moneda, se inauguraba la plaza de la constitución que hoy conocemos. Pero la carta fundamental estaba en un estado de latencia. Recién hacia el final del régimen entraría en vigor. Y para ello se practicó una serie de modificaciones. A diferencia de lo ocurrido en el 80, el nuevo referéndum sí contaría con garantías mínimas. Porque había una serie de materias que en una democracia no se pueden hacer. Por ejemplo, el artículo octavo impedía la participación y condenaba a todos aquellos destinados a propagar doctrinas diferentes al régimen establecido. Yo entiendo que al suprimirse el artículo octavo desaparecen en Chile las discriminaciones ideológicas. Deja de haber chilenos al margen de la convivencia política y social. Tras el retorno a la democracia, la constitución de 1980 fijó las reglas en las que se movió el país por más de una década. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la república? ¿Conservar la independencia a la nación y guardar y hacer guardar la constitución y las leyes? ¿Sí? ¡Sí, juro! En una transición que creo que tiene un gran mérito. O sea, cuesta mucho salir de un régimen autoritario a un gobierno, a un sistema democrático pacíficamente. Sin una crisis ni derramamiento de sangre. En medio de otras urgencias y de cifras macroeconómicas auspiciosas, la legitimidad de la Carta Fundamental no parecía prioritaria durante la década del 90. Pero con la llegada del nuevo milenio, las cosas cambiarían y la Constitución terminaría enfrentando a los dos principales candidatos a la presidencia. Esa elección presidencial sería ganada por estrecho margen. En las próximas cinco semanas, con fuerza y decisión, tomaré la bandera que esos millones de chilenos me entregaron esta noche. Ricardo Lago se transformó en presidente de la República y hacia el final de su mandato concretaría un paquete de importantes reformas a la Constitución. Se robusteció la labor del Tribunal Constitucional, se eliminaron los senadores designados, Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas dejaron de ser inamovibles y el Consejo de Seguridad Nacional se transformó en un órgano meramente consultivo. Desde entonces, de manera formal, la firma de Augusto Pinochet salió de la Constitución y entró la del presidente Ricardo Lagos. Chile cuenta desde hoy con una Constitución que ya no nos divide. Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile. Bajo la reforma de Ricardo Lagos, que firmó la Constitución como propia, o sea, que hizo llamarlo la Constitución del 2005, no resultó, pero la firmó como una nueva Constitución. ¿Alguien cree que de verdad el expresidente Lagos y sus ministros, ya no aprobó este Francisco Vidal, Nicolás Isagir, lo hubieran firmado como lo hicieron esta Constitución, si no la consideraran plenamente legítima y democrática? Porque no tenían para qué firmarla. Sin embargo, hicieron una reforma que les permitiera firmarla y hacer propia esta Constitución el año 2005. Otros, en cambio, siguen pensando que la carta adolece de vicios que le restan legitimidad. Para el académico Javier Couso, uno de los puntos críticos está en los detalles y lo que llama la sala de máquinas de la Constitución. Sí, aquella parte en que se distribuye el poder. Por ejemplo, el poder que tiene el Tribunal Constitucional hoy de echar abajo leyes por inconstitucionales antes de que siquiera hayan nacido. Que es, además, ha sido blandida de una manera muy activista. O una integración del Tribunal Constitucional chileno donde el presidente nomina solo, por sí y antes sí, sin preguntarle a nadie, a tres de los diez miembros del Tribunal Constitucional. Catorce años después de esas reformas y casi cuarenta desde que fuera promulgada, la Constitución de 1980 enfrenta un escenario decisivo. Jornada que es histórica, donde ofrecemos por primera vez una Constitución 100% democrática. El próximo 25 de octubre, Chile debe decidir si quiere o no una nueva Constitución. Y, además, ¿qué órgano debería redactarla? Es una gran oportunidad para, además, transitar de una Constitución que fue impuesta en dictadura y que está pensada bajo la lógica de la democracia protegida del pueblo, una contradicción. Y, por el contrario, avanzar hacia un Estado social de derecho con instituciones que protegen adecuadamente a los ciudadanos. Lo que a la izquierda verdaderamente le molesta de la Constitución no es el origen. Eso es más bien una disculpa. Les molesta lo que esta Constitución dice. Es decir, que el Estado está al servicio de la persona y no al revés. Que se permita a los privados dar respuesta a problemas públicos y que se proteja la libertad individual de la voracidad política. Es decir, que se le ponga límites al poder político para así evitar que lo invada a todos. Tal como ocurrió en 1925, en 1980 y en 1988, una vez más será un plebiscito el que defina los contornos de la norma fundamental que regirá a Chile. La Constitución, esa columna vertebral de las leyes, cuya primera versión nació con la independencia y hoy vuelve a enfrentar los sueños, desafíos y afanes de un país 200 años abierto. ¡Suscríbete al canal!